color es cafecito pulita pero como lo puede decir el color es marco es marco marco osea que mire como el magnate le habían traido una camisa pero como usted dijo ayer en el video que le habían quedado grandes el magnate le trajo otras en que mi talla es M medio y tambien a veces ocupo eso porque a veces la talla esa tambien se parece mucho a la gente nos llevan el caballo allá yo ya anda solito yo ya anda solito le dicen que ya esta con la niña comprando el tren ah esta bien esta bien era una talla magia y se me quedan muy grandes que talla usa usted a ella le va a quedar la blanca para ver si le regalamos una camisa que al chino no le quedo no pero se la traería mañana mañana la va a traer una blanca si manga larga mañana se la trae ya ve que tiene suerte andar con nosotros que no se baño tal vez usted oiga 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 que un angelito de dios que anda haciendo aqui en la tierra entonces oiga no mire jaja frotea la panza a bodas porque trae suerte que le frote la panza al judo es que es de suerte que no se vayan es que ya anda como 5 camisas pero que es de cholo si es que usted me ha enseñado bueno, pongo ese clip de la mano también una bola ya grabó y ahí lo estamos grabando desde el rato estamos grabando con mucho precio al chino le traemos alto le traemos la concibira esta muchas gracias yo le traigo esta vez si o no le gusta es mi gusto, le traigo ¿te trae de baño? ¿te trae de baño? ¿te trae de baño? ¿te trae de baño? a la bolida ve, ve, ve es pequeña como hace suerte me dijeron Grinch jajajajaja es cierto va que chile vaya, ve vaya, pero leíte lo trabamos también cuando yo pasaba está mal maravilloso está bonita gracias 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 bueno, fue una selecta va pero está chiquita está chiquita no, está bonita gracias 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 Dios te lo va a multiplicar imagínese vaya de lo que menos uno se espera pues va es lo que más recibe y la bolsita la vamos a botar para la basura yo le quiero ver entregada yo le quiero ver ¿qué? ¿te duele algo? ay, pero yo le quiero entrega la camisa esa también gracias está allá, ve, mire gracias, gracias sacarla ahí, te esperaba y tiene que enseñarnos a ver que le vaya a salir un hilo equivocado jajaja hace que le den el hilo y no era suyo jajaja así que vos te vas a poner más o menos es que la que ella como le gustó bien con ella y en la playa estuvo bien atento la que ella le quiso regalar ay, en serio hijita bien no, mire es que yo siento yo siento que Silvia así como tiene pues la te quede, ¿no? sí, hombre si no, metase unas cuatro abajo antes para que le quede su casa está bonita gracias, magnate gracias gracias la verdad es que no me lo esperaba no, hombre y fíjate que yo tampoco a mí cuando me mandan bendición yo pago música yo voy y digo buena idea vamos a compartir con la mara con la que nos alcance fíjate que otra sorpresa bien querida aparte de mi así así dicen las personas de que no, ahorita fíjate que esta vez la han mandado a ellos no, no mañana te consigo una la verdad es que ese bonito fíjese que pues sí que de las bendiciones que le mandan a usted pues usted comparte también ese bonito porque no cualquiera lo va a hacer pues o sea no cualquiera le van a decir mire le han mandado esto a usted y usted lo va a compartir con otro yo sé que yo ahorita no estoy trabajando pero lo que me manda la gente en estos días es que la gente que buena onda conmigo porque no que andemos siempre el día siguiente no, pero ya tenemos un buen tiempito ya de conocerlo y andar juntos disfrutando verdad y pues verdaderamente se le agradece tanto a la gente que le ayuda aquí a Don Hugo y a la vez se le agradece también a él que también él comparte esas bendiciones que le pidan a él muy agradecido muy agradecido en ese sentido con ella así que más que todo a mí casi no han venido bendiciones más a la aedia porque más de acá no iban a a ella la matadora pero está bien que le ayuden es cierto la critican porque la critican pero hay bastantes personas que también la defienden hay gente que se olvida que fueron jóvenes la defienden y quizás en el tiempo de ella no existían esta clase de baile pero uno se irá comprando así que perreo pero hoy sí hoy está lo practica si es cierto como acuérdese que todo va evolucionando pues hay que quedarse hay que quedarse en el pasado estancado en el pasado es cierto recuerda que vienen nuevas cosas pero gracias magnate gracias se le agradece el regalo mañana va a estrenar estas camisas ya va a ver mañana mañana va a salir a buscar va a ser lo primero que voy a buscar si pues si mañana voy a buscar así voy a venir ya directo a ver se va a enojar cuando trae la camisa yo no me gusta si 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 pero antes la la Yo por eso, yo la conozco ella, que es una bomba, porque hay gente que desea ir, y por eso es parte de mí y de él, y le queremos dar este regalo, a ver si le gusta, pues, nosotros no, yo la verdad, calculando, le digo a la ventadora, es una bomba, sí, es una bomba que ya casi explota, es una bomba que ya casi explota, es una bomba que quiero que me explote a mí, dice él. Me quieren ver en pantalón, ya ve, ya ve, ajá. Y la ley me dijo, mira, que vale una también, pero no sé, le voy a preguntar, pero yo le voy a poner, porque no. No, pero, pero yo me imagino que ahí donde lo compró, si no le quedas se lo cambian. Tienen dos cosas, pero yo calculando, yo calteando. Mira, no es la materia, sino que la intención con lo que va a hacer, verdad. Mira, eso es lo que cuenta, y yo siempre lo he dicho, no es lo que me den, sino que con la intención que lo hacen, con qué corazón lo hacen, y pues, creemelo, estoy muy agradecida, magnate, no, no, no. Sí, y pues, tú has dejado tal vez de comprarte algo para ti, o no sé, de comerte algo a ustedes, por darnos a nosotros, que pues estamos aquí. Y, como compañeros de baile, formamos como una familia, se puede decir, el percance que pasó con la muchachita, se puede decir, porque es una bichita, una bicha, que apenas comienza a vivir la vida, y pues, yo tenía que actuar tal como yo soy, una persona madura ya, que puede decir que puede ser casi la mamá de ella, y pues, si es lo que yo hice, actuar así. Pues, pues, en mi modo, por ese percance que pasó, yo lo entiendo a ellos, pues, la mayoría de suscriptores, pues, se lo cogieron vivo, y no tenían por qué hacerlo, porque no fue ni culpa del magnate, ni culpa mía, no fue culpa, pongámonos así. Del calentón del momento. Del calentón del momento. Agarrémoslo por el almable que fue de una bichita, y pues, no lo agarrémos por lo que pasó, ni por lo que sucedió. Gracias, magnate, que yo tengo un día y quiero verlo. Yo creo que te va a quedar un día. Sí, hombre, bien que sí. Me lo voy a medir y voy a ver. Solo que tengas cuidado de las viñetas, para que así, si no le queda, se lo cambie. Es 42, voy a ver. ¿Dónde que te decenas que daría más rejena? No mucho, creo, pero no. Ah, que no estira mucho. No, pero igual, dice él que se lo cambian. Lo único que cuidele las viñetas, porque a veces es por eso. Me lo voy a medir, porque a veces las cosas engañan. Ajá, sí, pues, sí. Imagina si a ti le queda flojo. Estamos ahí necesito, a él es una camisa estilo árabe, a ver si a él le gusta enseñar el zumo. Sí, verdad. Ah, pues, sí, sí. Es francial, ¿no? Es francial, digamos. Es una camisolita. Como para ir a bañar al mar, digamos. Ah, bien, Dios, pero ¿qué dirán? Es lo bueno que lo producen para varias cosas. Lo ocupo para correr la chica, lo que se le va a hacer es decir. Así es. No, gracias, pues, sí, con la camisa que él me quería traer. Ahí sí, no, yo no me traigo. No quiere enseñarte. Yo no. Bueno, pues, Silvia, esperamos le quede y si no, pues, que lo cambie ahí al magnate. Sí, no, yo se lo traigo a él, digamos, y ya. Pues, imagínate, si tiene suerte, le queda o le queda flojo. Pues, sí, va. Uno nunca sabe. Y, pues, gracias de nuevo allí al magnate y a la chica ahí, pues, por la bendición que nos trajo, pues, porque hemos sido varios ya bendecidos gracias al magnate. Sí, a pesar de que ellos, pues, son bailarines de aquí, pues, o sea, y no. No, que son de los mismos de nosotros y a pesar que ellos no tienen ningún negocio, ningún canal donde ellos pueden, es decir, por medio del, mira. Ah, ya ve, que por medio del canal ellos han venido ahorrando para darnos, no, ellos no tienen nada de eso, ni negocio tampoco donde ellos podían venir a ahorrar. Ah, sí, lo que han sido de puro esfuerzo de ellos, que solo Dios sabe cómo lo han hecho. Ah, sí. Y que yo me lo multiplique al mil, como digo yo, no al cien, al mil más. Yo les dije al principio, cuando uno estaba, que de lo que me aman, más que todo, a Levi lo han mandado a Colón. Y nosotros, los que, los pocos que nos mandaron, pues, no, pues, la gente, les vamos a compartir los pocos que tenemos. Si queramos tener más para ayudarle a todos, ¿no? No, pero gracias al magnate. ¿Cuándo es el pocos que les mandaban? Gracias al magnate. Sí, porque es una época bonita, pues. De compartir, digamos. No, yo así la veo, pues. A mí me gustaría, a mí me gustaría tener más para ayudarle a toda la gente, pero, pues, sí. Es un ilimitado, por supuesto. No se puede, pues. Pero no, créeme, lo que con las personas que lo han hecho, está muy agradecida. Y Dios te lo va a platicar. Ya para el otro año, ya no van a ser estas personas, sino que van a ser más. Se van a chumacar. Así es, primero Dios te va a bendecir. Sí. No, de todo el año me tiran. Sí, pues, sí. Eso ha sido de siempre. Ah, sí. En vez de que yo no contesto, en vez de que sí, pero son tonteras. Nosotros siempre nos vemos todos los días aquí. Como yo les dije, les he pasado un canal. Youtuberos, bailarines, nos vemos todos los días. Cuando estás peleado con alguien y los tenés a la parte, te marcas la vida por justo. En vez de estar en ondas como está. Arreglar las cosas y, pues, volver a vivir el momento. Sí, pues, sí. Como que aquí nada ha pasado. Es mejor tener amistades y no tener amistades. Como dice el dicho, aquí se rompió la taxa y cada tiempo la total. Así es. Aquí nadie, aquí nada pasó. Así es. Es correcto. No, y fíjese que eso, pues, si usted dijo de Silvia, yo siempre le he dicho, mire, todos tenemos un lado bueno y todos tenemos un lado malo. Es cierto, pues, a veces ella, pues, se le ha pasado un poco ahí, pero, igual, ella, han habido momentos en los que pudo haber reaccionado mal, pero reaccionó de manera tranquila también. Entonces, yo siempre le he dicho, en Silvia no todo es malo. En Silvia también hay cosas buenas. A mí, por ejemplo, me gustó la actuación de ella, porque otra vida era seguido de madre. Sí, capaz de... Lo que queremos afectar el cuerpo. Sí. Yo después le vine a decir a él, ahí, pero ya no había cámara, ya no había nada. Se lo vine a decir después. No lo di frente a cámara, porque puede ser que hay muchos youtuberos, que lo que quieren ellos es agarrar pistas. Sí. Agarrar un like, agarrar lo más. Y son muchos youtuberos que menos le ayudan a uno como bailarín. Ah, sí. Yo puedo hacer el de Jorri, puedo hacer, y puedo colocar un show, que sé que aquel youtubero es conmigo, para que él gane vista y todo, porque es conmigo, me comparten los propios que gana. Pero aquí hay muchos youtubers nuevos que no nos dan, pero como dicen, una triste bolsa de agua. Si a que uno tenga, ellos no le dan la vuelta. Así es. Pero, no sé si me crean, si alguien está en su bruta de vida, está bueno. Que lo haga y al que no. Nosotros no vamos a andar pidiendo. Fíjate que así como nos tiraron también, yo dije no, pero siempre que nos vayan mal. Y que fue cuando nos pasó a robar, y suscriptores, que ellos sí saben y conozco, porque muchas veces son anónimos. Sí, es cierto. Pero ahí estamos, y gracias a Bessy por el regalo. Gracias, gracias por el regalo. A que yo no me la esperaba, la verdad. Acusión de Blanquita Acción Blogger. Así es, gracias Silvia. Nosotros ya hemos apuntado, que buenas decisiones que hemos hecho. Sí, así es. El primero Dios, pues para el otro año se van a venir más también, así que ahí vamos a estar pendientes. Y el primero Dios, pues el otro año sea de más bendición todavía. Así que, gracias Magnate, gracias Silvia, y pues aquí nos quedamos. Ahí estamos. Perfecto.